Hola mi gente, les habla Liu Rodríguez, ex pelotero profesional y actualmente coach de un equipo de la MLB. Hoy quiero darle a todos ustedes la bienvenida a la segunda temporada de Training at Home with Liu. El día de hoy vamos a comenzar con Liu Rodríguez Jr. trabajando de la posición del Chore Stoll, los fundamentos, la base fundamental y lo más importante la parte mental y la preparación para cada jugada. El día de hoy vamos a arrancar con la cosa más importante que es la parte mental, la preparación a la hora de ejecutar cualquier tipo de jugada. El día de hoy vamos a arrancar en este trio, este ejercicio sin hombre en base, en la situación donde no se encuentra ningún jugador en posición, en ninguna base. Así que la parte fundamental en este momento es la preparación mental que debemos tener antes de comenzar el turno del jugador que nos estamos enfrentando en ese momento. Entendiendo muy bien esta parte, sabiendo que muchos de ustedes, los jugadores, van a jugar en su equipo de pequeñas ligas, en equipo de Travel Club, e inclusive muchas veces hasta un profesional, no sabemos a qué jugador nos vamos a enfrentar en ese momento como defendedores. Tenemos que saber muy bien o tratar de reconocer qué tipo de velocidad tiene el bateador en esos turnos, en cada jugador del line-up. Es importante saber si es un corredor rápido, si es un corredor lento, para que yo pueda anticiparme antes de que la jugada suceda, el tiempo que puedo tomar a la hora de hacer la jugada y terminarla de la manera mejor posible. En este caso, si sabemos que hay un corredor que no conocemos, pero tiene una posición, un cuerpo atlético, deberíamos anticipar entonces que, acorde con lo que estoy viendo yo como Chorestop, es un corredor rápido. Entonces, a la hora de hacer la jugada, debemos tomar un poquito más de velocidad a la hora de hacer la jugada, pero siempre bajo control. De igual manera, si un corredor o un bateador, que decimos que es un hombre alto, quizá de repente por su fisonomía, por su cuerpo, un corredor lento, deberíamos entonces también anticipar de que aún todavía tenemos un poquito más de tiempo para coger la bola, quizá podamos dar un paso extra para ubicar nuestro cuerpo de manera correcta y poder terminar la jugada, en este caso en primera, sabiendo que no hay hombre en base. Es importante saber si el corredor es rápido o el corredor es lento antes de comenzar cada turno el bate de los jugadores que nos vayamos a enfrentar. La segunda cosa más importante para ustedes como defendedores, como infielder, no importa la posición que juegue, sea tercera base, sea en el Chorestop, sea en segunda o sea en primera, es importante la preparación al picheo. Una vez que el lanzador comienza su movimiento hacia el home, y una vez que ya ejecuta el lanzamiento, nuestro cuerpo, nuestros pies deberían comenzar a estar en movimiento. Una vez que el lanzador lance la bola y la bola esté pasando cerca de la zona de strike o cerca de la zona del contacto, es donde nuestros pies deberían estar seteados al mismo tiempo a la hora del contacto del bateador. No puede ser mucho antes, no puede ser después, porque nuestro tiempo de reacción va a ser totalmente diferente. La idea de tomar este pre-step o el primer paso a la hora del contacto es porque este primer paso nos va a ayudar también a tener mejor movimiento y mejor tiempo de reacción a la hora que la bola sea golpeada, sea hacia mi lado derecho, hacia mi lado izquierdo o en su efecto también una jugada hacia adelante. Más allá de eso, de una mejor reacción y todo eso, también nos va a dar muchas chances también de reacción con el movimiento, para hacer un paso hacia atrás que se llama el drop step e ir por el back fly e independientemente pueden irse hacia varias direcciones alrededor de su posición. Pero es importante, mi gente, que el pre-step o la separación o la preparación de sus pies a la hora del contacto esté siempre en tiempo para tener la mejor reacción posible a cada jugada. Ok, el drill del día de hoy va a ser básicamente el rolling de frente al jugador, sea tercera base, choresto, segunda base o primera base. El día, especialmente hoy, vamos a trabajar con Liu Jr. de choresto. Ya habiendo mencionado lo anterior de saber qué tipo de corredor es, un corredor lento, un corredor rápido, aparte de tomar el tiempo perfecto a la hora que el pitcher me lance la bola hacia el home y a la hora del contacto, mi pitch tiene que estar de frente. El día de hoy el drill va a ser, como segunda parte del día de hoy el drill va a ser, yo voy a estar al frente, voy a lanzar la pelota suavemente hacia el choresto, en este caso Liu, ok, como coach. Liu va a estar en la posición normal, él va a trabajar su pre-step. Claro está que en este caso yo no voy a batear la bola, pero a la hora que yo lance la pelota o el coach lance la pelota, es el momento donde Liu va a hacer su pre-step al mismo momento que yo suelto la bola con la mano. Es para practicar el timing, un ritmo, un tiempo específico para crear esa memoria muscular de cada pitcheo, debemos estar siempre con la preparación. Una vez mencionado ya esto, yo voy a lanzar la bola hacia el frente, Liu va a venir hacia la bola, ok. Vamos a acostumbrarnos y a prepararnos siempre de que a la hora de filiar el rolling, nuestro cuerpo siempre esté en movimiento, especialmente nuestras piernas, nuestros pies, y a la hora de coger el rolling tiene que ser derecha, izquierda, ok. La bola va a venir hacia el frente, vamos derecha, izquierda, siempre en posición atlética, la cintura siempre bajita, derecha, izquierda. Es importante que a la hora de coger el rolling, el talón izquierdo siempre esté levantado para que a la hora que cojamos la pelota y hagamos la absorción del rolling, ya comienza al mismo tiempo que voy absorbiendo el rolling, que se llama el funnel, ya comienza el pie mío a bajar de esta manera, ¿para qué? Para crear el movimiento ya directamente hacia primera base. En cámara lenta sería algo más o menos parecido a esto. Vamos por la bola, ¿verdad? Derecha, izquierda, cogemos, absorbemos con el trabajo de pie, footwork, y hacemos entonces lo que es el footwork, tratando siempre de crear una dirección con nuestro cuerpo a la hora de coger el rolling y directamente hacia el objetivo. Lo negativo de todo esto es que no queremos coger el rolling de esta manera, pierna derecha, adelante, pierna izquierda, atrás, porque a la hora de coger el rolling vamos a tener que dar un paso extra para poder crear dirección hacia la base o hacia el objetivo, en este caso primera base. Si aterrizamos derecha, izquierda, con el pie izquierdo un poquito más adelantado del pie derecho, a la hora de cogerla, ya yo estoy creando con mi cuerpo la dirección directamente son simplemente cogerla, el trabajo de pies, y ya cree la dirección con mis pies hacia el target o en este caso hacia el objetivo. Jugadores, uno de mis mayores consejos siempre es que antes que el pitcher ejecute el lanzamiento o ya haya ejecutado un lanzamiento, que el pitcher reciba la bola y esté lanzando la bola hacia el pitcher nuevamente para poder ser ready para el siguiente lanzamiento, es el momento donde todos ustedes quizás pueden entrar en un descanso físico. Ok, no quiero en ningún momento que estén pitcho tras pitcheo en esta posición, denle un poco de descanso, de tiempo a su cuerpo, pero eso sí, una vez que el pitcher comienza a ejecutar su movimiento, es donde nosotros como infielders comenzamos también a preparación, a ponernos listos para tratar de llegar a ese ritmo y el tiempo para colocar nuestro cuerpo en la mejor posición posible a la hora que el bateador haga el contacto, desde una vez que usted entra en la posición del pre-step y tus pies estén al tiempo en el piso, verdad, desde ese mismo momento debemos tomar una posición atlética, siempre una posición atlética con fuerza y balance, donde podamos movernos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho o hacia adelante, en este caso como vamos a trabajar hacia adelante, es importante que hagamos el pre-step en tiempo y de una que sale al rolling siempre posición atlética, siempre, ok, a la hora de coger el rolling, preferiblemente, mi mayor consejo es que la cojan siempre al frente de ustedes, es tratar de estar siempre conectado al rolling, conectado quiere decir que a la hora de coger el rolling, verdad, en un triángulo imaginario, cojamos la bola siempre al frente donde nuestro cuerpo pueda ver la bola desde que sale hasta que entra el guante, si dejamos que la bola vaya muy profunda a la hora de coger el rolling, nuestra vista siempre va a estar adelante y nuestro guante atrás, vamos a estar desconectado, por qué, porque no estamos viendo la jugada como debe ser, después de eso, de coger la bola siempre del centro de su cuerpo, un poco hacia el lado izquierdo para estar conectado siempre en su defecto, no hacia el lado derecho, ok, no hacia el lado derecho, desde aquí están desconectados, siempre al frente, una vez que cojan la bola y comienzan a hacer el fútbol, traten de mantener su cuerpo siempre en posición atlética, quiere decir en sus piernas, ok, hagan su fútbol, creando siempre dirección y distancia entre paso y paso, verdad, una vez que hagan el tiro, lancen la bola y sigamos el cuerpo siempre hacia el objetivo, no lancemos y no vayamos hacia un lado, no lancemos y no vayamos hacia un lado, la importancia de todo eso, coger la bola, hacer el tiro, fire, que es el tiro y follow, seguir el tiro, dos o tres pasos más para que puedan estar siempre en línea hacia la base y en este caso le garantizo, si hacen las cosas técnicamente bien, siguiendo el tiro con su cuerpo hacia el objetivo, los tiros siempre van a estar en línea y hay menos margen o posibilidad de hacer error en tiros, ok coaches y jugadores, es importante que como siempre he dicho, antes de comenzar a hacer estos tipos de dribles, comenzar prácticamente paso por paso, la idea de todo esto es tratar de trabajar con muchas repeticiones de la manera correcta para crear lo que la memoria muscular, mi mejor recomendación es que lo hagamos siempre lentamente, de corta distancia para que el pelotero pueda enfocarse exactamente en lo que queremos o la intención del ejercicio a nivel técnico, no es lo mismo comenzar de suave que comenzar a hacer el drill desde el home play dando fongo donde la bola va a ser mucho más duro y es más complicado para el jugador poder entrenar exactamente lo que queremos la parte técnica para crear la memoria muscular, así que paso por paso, vamos por el primer paso, luego el segundo vídeo va a ser segundo paso de cómo hacerlo paso por paso para que tenga una mejor idea, ok mi gente, primer ejercicio del día de hoy, vamos a tirar suavemente, suave para que entre el tiempo y haga su trabajo correctamente, esa es la intención del drill, una vez que el coach comienza a mover su brazo, el pelotero comienza a mover sus pies, a la hora de yo soltarla es cuando es la hora del contacto del bateador, cuando sus pies caen juntas, en conjunto, junto con el contacto también de esta manera, vean que siempre es importante que él esté o el jugador esté en posición atlética, tanto a la hora de coger el rolling como a la hora de lanzar la pelota, todo el tiempo bajito en sus piernas, lanza y sigue el tiro, que cuando digo sigo el tiro, es su cuerpo siempre dos o tres pasos hacia el objetivo, una más y follow through, lanza el tiro y sigue el tiro lo más que pueda con dos o tres pasos hacia el objetivo, el segundo drill mi gente es prácticamente el mismo ejercicio, pero vamos a cambiar ahora en la velocidad del rolling, en este caso el rolling que el coach va a lanzar la bola y que sea ahora en vez rastrero o por el piso o por la tierra, vamos a tratar que el coach la lance de un bound corto hacia el jugador, así le cambiamos la velocidad y el ángulo del supuesto rolling, de esta manera muy bien, siempre posición atlética, cogemos el rolling, absorbemos ambas manos hacia el medio del cuerpo, el rolling normalmente no se coge como mucha gente enseña que a la hora de coger el rolling separamos los brazos, eso es totalmente errado, profesionalmente y técnicamente la manera correcta es coger el rolling y absorberlo siempre entre el pecho y la barriga en ese punto céntrico, es donde hacemos el verdadero absorción o el funnel en este caso, vean bien muy bien siempre en posición atlética de que la coge, de que hace el pre-step, la coge, el fútbol, el tiro y como sigue el tiro, siempre en posición atlética muy bien ok mi gente, vamos con el tercer drill, el mismo drill pero el tercer paso, ahora en vez de lanzar la bola a rastrero como el primer vídeo, después segundo vídeo fue de un bound por debajo, ahora hemos ido un poco más atrás como coach y vamos a lanzarla por encima, un poquito más duro pero ahora tratando de hacer lo mejor posible para que sea de dos bounds, que el jugador reciba la bola en dos bounds, igualmente él va a trabajar su ritmo, su tiempo y la hora de contacto ahora va a ser a la hora que yo suelte la bola, de esta manera siempre en sus piernas listo ok, tuvo un tiempo de reacción diferente, la bola si se movió hacia el lado derecho de él pero fue prácticamente mal cálculo de mi parte, vamos de frente bueno coaches y jugadores recuerden que vamos a hacer el drill ahora paso por paso comenzamos de corta distancia, nos fuimos alejando en el segundo drill nos fuimos alejando un poquito más del tercer drill por encima, ahora vamos a este tipo de drill que es el cuarto con el fongo, ok, en este caso el pelotero no va a leer no va a leer a la hora que lance el coach la bola, que es cuando sus pies te caen en contacto ahora va a ser con el fongo, el coach va a hacer todo su movimiento con el fongo a la hora de golpearla es cuando tiene que observar como coach que a la hora del contacto como tal, ambos pies en este caso ellos caigan al mismo tiempo y su tiempo de reacción va a ser mucho mejor, ok el mismo drill todo ahora pero seguimos ahora con el fongo a media distancia aún todavía no estamos de la distancia de home play, vean bien siempre en sus piernas, es importante que no solamente cuando cojan la bola en sus piernas sino en el recorrido de su fútbol o trabajo de pie hasta después que lance la pelota media distancia entre el montículo y el home play muy bien ok coaches y jugadores vamos por el quinto paso de este drill y viene siendo el último para que el pelotero de una vez que haya hecho muchas repeticiones verdad, paso por paso y ustedes consideren que ya hay una memoria muscular es donde vamos a comenzar entonces a alargar el ejercicio en este caso cuando ustedes vean que el pelotero está técnicamente bien y haciendo lo que queremos hacer con un propósito positivo de una manera positiva es donde el coach va veniéndose atrás del home a dar fongo siempre igual, el pelotero va a estar siempre atento al movimiento del coach o el fongo del coach para que a la hora de contacto el pueda setear o colocar sus pies en movimiento y de ahí tomar la mejor reacción posible el mismo drill pero ahora viene desde acá, desde el home play listo perfecto recuerden que estos videos son cortos y hacemos videos de tres roll y nada más pero esto lleva mucho tiempo y muchas repeticiones muy bien muy bien, muy bien bueno mi gente antes de despedirme quiero decirles también a ustedes recordarles que este tipo de ejercicio se puede ejecutar también de dos formas le puede anticipar al jugador cuando la parte técnica esté ya pulida le puede indicar ante el fongo dos situaciones una decirle correo rápido ya él sabe ya que su tiempo de juego va a ser mucho más rápido porque estamos asumiendo de que un bateador con la habilidad de correr rápidamente en la base un pelotero más atlético le puede decir ok vamos con un correo rápido como también pueden decir y trabajar vamos con un correo lento donde el jugador va a poner más tiempo de coger la bola y quizás dar un paso extra para ubicar mejor su pierna, su cuerpo para poder terminar la jugada en este caso en primera base espero que les haya gustado muchas bendiciones cuídense muchísimo denle like y síganme suscríbanse así que hasta la próxima 1, 2, 3, come on